Y en Villanueva se celebra anoche el primer gran acto de la campaña por la fusión con Don Benito. Unió a Ibarra, a Monago y a Vara, que lo definieron como un momento histórico e ilusionante. El Palacio de Congreso se llenó de público por el sí. Anoche los colores políticos quedaron solapados por la ilusión y el sí a la fusión de Don Benito-Villanueva de la Serena. Los tres presidentes que ha tenido Extremadura quisieron acompañar a los regidores para mostrar su apoyo a la anexión en un acto que reunió a cerca de 800 personas en el Palacio de Congresos de Villanueva. El primer acto de campaña donde el expresidente Ibarra, que participó por videoconferencia, se preguntaba lo siguiente. La historia explica por qué viven separadas, pero no lo justifica. No justifica la razón de que dos ciudades a escasos metros de distancia una de otra estén separadas. Vara, por su parte, aseguraba que era uno de los momentos más importantes de su vida. Ser capaces de poner en común, por encima de cualquier otra consideración, la unidad, es algo que realmente a uno le llena de orgullo. Yo me siento muy orgulloso de vosotros. El líder de la oposición resaltó también la importancia de la unión y la elección que con ella damos al resto de España. Y simbolizan la unidad de decenas de miles de almas, a dos manos. Y tenéis por delante la oportunidad de dar una elección a todo el mundo. Tanto Quintana como Gallardo pusieron de manifiesto lo importante que es el sí para las generaciones futuras. La decisión de la fusión significa apostar por el cambio para el futuro de las nuevas generaciones. Para nuestros jóvenes hacemos lo que estamos haciendo, valientes para darles el mejor futuro. Un acto que concluía con el aplauso y la ovación a un yo si me uno a la fusión. Apoyo también a la fusión por parte de las asociaciones Plena Inclusión, de Don Benito e Inclusives de Villanueva de la Serena. Piden a todo el colectivo que voten que sí. Aseguran que la fusión traerá más financiación y más recursos para ambas entidades en beneficio de los usuarios. Invitar a todo el colectivo al que representamos a votar sí en el referente que jugaremos el próximo día, que será el día 20 de febrero. Mejoraremos la zonificación y ello redundará en beneficio de nuestros usuarios, tanto en ahorro de transporte, por ejemplo, de tiempo y mayor seguridad, como de los costes que tenemos. ¡Gracias!